Desde hace un par de a más menos o si tras el aderecho de autor cito que significa al cubo, para Sid Bong-yung-ho se ha convertido en uno de los directores a seguir dentro de la industria cinematográfica. Ahora, el realizador surcoreano está listo para su pra al cubo sima entrega y parece que Robert Pattinson podrá protagonizarla. Segan lo que informan diversas fuentes, el cineasta ya está desarrollando una cinta de ciencia fichia al cubo N que estará basada en la novela Mickey 7 del escritor Edward Aston. Segan parece, el director anda en pláticas avanzadas con Warner Bros para que sean el estudio que la distribuya. Acá lo que sabemos, Bong-yung-ho y Robert Pattinson podrán trabajar en una nueva cinta han pasado poco maese de dos a a más menos os desde que Parasit la rompía al cubo en grande alrededor del mundo. La pelacula surcoreana, convertida en la maese taquillera de la historia de su Paas, corona al cubo su espectacular rendimiento en el panorama cinematográfico con el Oscar a la mejor pelacula en 2020 y puso el nombre de Bong-yung-ho en el foco de la industria, sin duda. Pues bien, es momento de que el director surcoreano vuelva a las andadas. De acuerdo con lo que sea más menos a la deadline, Jung-ho ya anda planeando su nueva cinta y justo como les comentamos antes, se está negociando que sea Robert Pattinson el protagonista. Todo indica que el estudio interesado en el proyecto es Warner Bros. Al momento, las fuentes mencionan que Pattinson ya está en conversaciones para entrarle a la pelacula a Anne Sintatulo. Recordemos que el actor Praha al cubo simamente protagonizara de Batman, otra pelacula de Warner, por lo que su relacia al cubo N cercana con el estudio facilitará a integrarlo para que encabezara al elenco de este nuevo largometraje. ¿A de qué tratará a la nueva cinta del surcoreano? Se sabe que la nueva pelacula de Bong-yung-ho será una adaptacia al cubo N del libro Mickey VII de Edward Aston, obra que tiene la peculiaridad de que se publicara durante el primer semestre de este 2022 por AHA, se dice que en febrero. Como la novela no se ha lanzado en forma, se saben muy pocos detalles sobre la trama. A grandes rasgos, se trata de una entrega que nos muestra la historia de Mickey que será interpretado por Robert Pattinson, quien es conocido como un prescindible. Es decir, forma parte de una expedicia al cubo N humana para colonizar el planeta helado Niflheim, pero cuando las misiones se tornan peligrosas al punto de suicidas, el protagonista es enviado como Ecarne de K a más menos on. Tras morir luego de una misia al cubo N, su cuerpo se regenera como un clon con la mayoría de sus recuerdos intactos. Las a derecho de autor PTIM a reencarnachia al cubo N de Mickey se presume ha muerto, pero esto no es del todo cierto y regresará a la base del equipo para ver y evitar que el Mickey VIII toma derecho de autor su lugar. Se dice, la historia explora varios ta al cubo picos existencialistas, de la ciencia fichia al cubo N y drama, entre otras cosas. A les leid ca al cubo N o suena el proyecto.